Bueno, entonces, regresaste de ahí y ¿qué fue? O sea, ¿cómo fue tu regreso? Este, regresé de Europa y recuerdo que ya pues comencé a jugar con mi equipo, con mi equipo de aquí. Y creo que regresé para inicio de temporada, si creo, la verdad no me acuerdo. Y me buscó un visor, no sé si sabes qué es un visor. Sí, los halladores, pues. Sí, sí, sí. Me buscó un visor de aquí de Mochis que se dedicaba a llevar a jóvenes a Monterrey, a Rayados. Era un visor de Rayados, pues, pero vivía aquí, buscaba talento aquí, sobre todo, pues. Y ese güey me buscó, se llama Chico Bon. Me buscó, habló conmigo, con mis papás primero. Y ya salí de un juego y mis papás estaban hablando con el señor. Y ya pues se presentó conmigo, me ofreció a entrenar con él, así de que igual alto rendimiento. Y empecé a entrenar con ese, con ese man para prepararme para llevarme a Monterrey. Y ya, güey, con ese, era entrenar los siete días de la semana, bueno, seis días de la semana y juego los sábados, pues. Tocaba entrenar hasta los domingos, güey, ya sea en Parque Sinaloa o en el mar. Pero, seis días de la semana en entrenamiento. ¿Por cuánto tiempo fue eso? Por, como por un año. Este... La madre. Sí, me preparé para ir a Monterrey, la neta no recuerdo cuánto tiempo. No, igual como niño te fogeas de volada. Sí, la neta, me gustaba mucho entrenar, me gustaba. Ya no te gusta. No, güey. No, no aromas. No, pues, sí quisiera volver a hacer ejercicio. Bueno, entonces tuviste un año ahí más o menos y ya fuiste a Monterrey. No, este, no recuerdo cuántos meses me preparé para ir a Monterrey. Fui, este, siento que me fue bien, pero no, no. Te hablaron y no. No, este, de hecho, o sea, yo pensaba que iba a quedar en Monterrey porque... ¿Tú sentiste que te fue bien? Aparte que me sentía muy bien porque iba muy bien preparado. Pues, físicamente iba muy bien. El aire nunca me faltó. O sea, corría todo, todo el tiempo. Si era partido, corría todo el partido. Este me movía bien, pero es uno, uno de los pedos que tuve en la adolescencia es que me desarrollé tarde, güey. Ok. Y mucho, no sé si sea solamente en el fútbol mexicano, pero buscan mucho, este, el físico, pues. Y la neta, ahorita me considero de un tamaño... Por la altura, dices. Ajá, por la altura. Que bien, bueno. O sea, me dio como un 80. Pero me tardó, pues, tardé en llegar a una buena altura. Y tenía cualidades en cuestión de juego, pero no tenía físico. Y, o sea, era bajito y aparte delgado, pues. Ajá. Pero no tenía resistencia ni en el... O sea, ¿cómo se llama el punto de anclaje? ¿Cómo? O sea, de que... Pues, como ves y pues ya ves que tiene muy buena resistencia, aunque no sea alto ni... Ah, sí, sí, sí. O sea, tenía todo... Tenía... Físicamente estaba bien, pues. En cuestión de resistencia, todo eso. Pero era solamente el físico que no me favorecía, pues, de que bajito y delgado. Pero muy delgado, pues. Y... Y me... O sea, esas pruebas me sentí bien. Incluso llegó el auxiliar de entrenador y me decía que... No, pues, te necesito... Ah, porque yo iba como extremo. Y ese güey me dijo... Te veo que me veía más cualidades como de volante interior. Así más en el centro, pues, del campo. Sí. Y me dijo... Necesito que te... Que te familiarices con esa posición porque ahí te puedo necesitar. Y yo... Bueno. Sí. Y estuve ahí de que la mitad de las pruebas ahí... Y guíate con ellos. Me decía porque posiblemente sean tus compañeros y así. Y yo, pues... Verga, o sea, pinta bien. Me decía. Sí. Ya, pero al final de cuentas... No sé. Yo en Monterrey vine a seguir entrenando como loco para ir a otra parte. ¿Y así estuviste cuánto tiempo? Este... ¿O exististe más pruebas con otros equipos? Oye, un punto en el que dijiste que... En Monterrey, en Monterrey, en Atlas y en Morelia. Así que fui a la ciudad y al club. ¿Y con ninguno se dio? Y con ninguno se dio. En Morelia, güey. Acá nadie me va a creer, güey. Pero en Morelia, este... La verdad, siempre que fui a pruebas, güey. Siento... Me sentí muy bien. O sea, jamás me vine de una prueba así... Este... Siempre he sido una persona muy competitiva. Y no me gusta que me pasen por encima. No sé absolutamente nada. Y... Y pues siempre me venía de las pruebas. Bien, pues con la cabeza en alto, como quien dice. Porque siempre... Fui de dejarlo todo, pues... Yo decía, no, pues simplemente no se me dio. Y la que sigue. Y así estuve. Un tiempo. Y en Morelia también me fue muy bien. Fui con un compañero que es uno de mis mejores amigos hasta la fecha. Y jugamos por la misma banda. Y la neta, sí nos entendíamos muy bien jugando juntos. Y en los interescuadras nos tocó... O sea, tuvimos la suerte que los primeros interescuadras que jugamos nos tocó juntos. Sí. Y a partir de ahí nos vieron juntos. Y ya los demás nos siguieron poniendo juntos. Los hermanos Coriato de... Sí, mano. De... ¿Cómo se llama? De... De mochis. De supercampeones. Los hermanos Coriato de mochis. Sí, sí. Y... Y... Nos fue muy bien esas pruebas en Morelia. Y... Y ya... Y como dos días antes de venirnos nos agarra el entrenador de... En ese tiempo era la 15. La sub-15. Nos agarra el entrenador de la 15. Y nos dice así que... Ustedes ya están dentro. Este... No... No vayan a ir con otro club. Este... ¿Qué más nos dijo? No vayan a ir con otro club. Este... Esto va a ser ir a su casa por sus cosas y devolverse. Nos dijo el mal. Y nosotros pues a huevo, güey. O sea, ya estábamos. Pero, güey, fue el año en que Morelia estuvo un gol así literal de descender. No sé si te acuerdas, no sé si supiste. No, la neta nunca ha sido seguidor del fútbol. Un gol de... ¿De quién fue, güey? Ah, güey. La neta no me acuerdo. Trae el nombre en la punta de la lengua, güey. Pero el caso es que, neta... O sea, literal un gol, pues. Estuvieron de descender. Y eso influyó mucho en mi decisión, güey. Que estaban a nada de descender. Esa temporada. Porque lo que veo es que... Y yo decidí no irme. Ok. Porque primero de que nos habían dicho que ya habíamos quedado, ¿no? Y nos vinimos. Y... También había quedado un güey de la sub-17 que era de Juan José Ríos. Y a ese güey le hablan antes que a nosotros. Le dicen, no, pues, güey. Corrieron al entrenador de la sub-17. Tienes que volver a venir a que te vea el nuevo entrenador. Pero es casi seguro. Y este güey fue otra vez. Y le dieron para atrás, güey. O sea, ya no quedó, güey. Siendo que ya había quedado. Pero por lo mismo que estaban a punto de descender. Y la madre hicieron un corredero, güey. De entrenadores. Y a la siguiente semana, güey. Corren al de la 15, güey. Y ya. Y pues nos dicen lo mismo nosotros. ¿Saben qué? Corrieron al de la 15. Este... Tienen que volver a ir. Y la madre que los vea el nuevo entrenador. Y yo dije, no, güey. Este güey... Porque nos llevaba otro visor de aquí. De mochis visor, güey. Porque la neta... Sospechoso. Sospechoso, güey. De esos que sientes que te sacan feria nomás, güey. Sí, sí. A un compa le pasó eso. Que lo habían... Lo habían ilusionado. Pues le dijeron, no, pues nomás saco una feria. Y te hago el contacto. Sí, no. No, pero... O sea, yo me refiero a de que... O sea, que hacen esos viajes nada más para sacar feria, pues. O sea, porque me tocó que cuando yo fui a Morelia le llevó mucho... Mucho morro que... O sea, no... No es por ser mamón, pero... Sí, no se veía. Pero no se le veía así cualidades como para ese nivel, pues. Para especialmente llevarlo. Ajá, güey. O sea, llevo muchos por llevarlos, pues. Y o sea... Sí, sí. El billete. Y ya, y pues... O sea, la verdad lo pensé un chingo. Y dije, no, güey. O sea, porque también era otro gasto para mis jefes. Y decía yo, no, pues capaz si... Y es una mamá de este vato nomás. Y mis jefes gastan diokis. Y sabe, güey. Siento que también... O sea, como te dije, ahorita soy muy creyente de Dios. Y dije, no, pues tal vez puso esa... Esa decisión... Se viene acá. Simplemente... No me sentía... Sentía que no... Que no... Sentí que no... Que no debía ir otra vez. No sé. ¿Y tu compa no fue? Mi compa sí fue. Y ahí... Y ahí sigue, güey. Y... Pero... O sea, hasta la fecha digo que no... Que no debí de ir. Aunque mi compa esté ahí. Está en alto rendimiento. Mi compa ya fue... Ya estuvo seleccionado para... Ya fue convocado a selección de su categoría. ¿Tienes la edad? Sí, somos de la misma edad. ¿Sus 19? Este... Creo que lo convocaron a la 20. No me acuerdo, la verdad. Y... Ya para la neta jamás he dicho de que me arrepiento de una herida.